¿Sabías qué? Así se ve el dimorfismo sexual extremo. Estas arañas, Nepila filipes, mejor conocida como araña de seda dorada, muestran uno de los ejemplos más extremos de dimorfismo sexual. En la foto vemos un macho pequeño, de color naranja, que es eclipsado por la gigantesca hembra. Antes de, dale me gusta y sígueme para dormir tranquilo. Los biólogos han examinado varias teorías sobre lo que puede haber causado esta diferencia de tamaño. La razón más probable es que los machos han evolucionado para ser lo más discretos posible. Este comportamiento discreto les resulta especialmente útil cuando se acercan a las hembras, que suelen ser altamente agresivas. Prácticamente, el macho arriesga su vida para aparearse. ¿Y si fueras esa araña? ¿Arriesgarías tu vida ante una hembra gigantesca?